Pero bueno, que eso. Yo, en verdad, para los demás estoy bien, estoy animado. No me voy a venir abajo porque hoy va a caer una. ¿Cómo estás con la Sarai? Yo te veo muy picha loca. Mira, te voy a decir una cosa. La Sarai y yo volvimos después de Marbella, ¿vale? Le pedí perdón, la llevé a la tallatela, le compré una rosa a la farsa. No me digas eso, hermano. Total, le digo, mira, Sarai, cariño, tú tendrás que enterarte que de aquí a poco tiempo me van a llamar los managers, los bookings, a los festivales, a cantar con todos, con los dioses. Que no, que no, que tú te quedes aquí conmigo, que no, que ese mundo es muy raro, muchas niñas, muchas grupos… Tranquila, que yo nada más que tengo ojo pa' ti. Total, estoy en la casa tranquilamente, de esas veces que te fumo a tu porrillo viendo supervivientes y estoy hablando con una chabala que estaba en un PCPI conmigo, una chabala que la verdad que tiene las tetas como balones pardis. Y hablando con ella, tranquilamente, digo, mira, me ha gustado que me ha reaccionado a la historia y a perdida. ¿Cómo te encuentras? Mira, llega la Sarai al salón, hermano, y fue un impulso de esconder móvil, hermano, yo no quería problemas. Escúchame, no ve cómo se puso, como un chariza de eso de lo oscuro. Empezamos a discutir. Total, que al final me tiro un teléfono domo de solos antiguos a la cabeza y me fui de la casa. ¿Y sabe encima lo que me pasa, hermano? Ven, paranoio esa tarde, ¿vale? Cojo la motillo del Warlord, que le falta un diente de la Trinidad del Pasaje, me da la motillo, hace así y se refriará, ¿vale? Me voy, va de una vuelta al centro y me encuentro al surumbé. Y le digo, ¡Shibato, Sancho Panza! Y empieza a corretearme toda la Trinidad, el surumbé, yo con la moto. ¡Shibato, ven, Shibato! Y al final, ¿qué pasó? Al día siguiente, toda la Cruz Verde, la puerta de mi casa. Cogió el primer avión a Luton y aquí estoy, hermano, con toda la cara de un galápaco. ¿Y sabes lo pedo de todo? Entro aquí, ¿vale? Conozco una chabala, que es de Brooklyn, que está aquí, ¿vale? Y ahora coge la chabala, me invita a su casa, ¿no? El chico, la chabala tranquilamente. La chabala me dice, cariño, ya me decía cariño. Y dice, nene, me voy al Costa Café a trabajar. Te dejo en la casa, ¿vale? Yo me llevo la llave. Cuando tú quieras, te vas. Cota, me quedo tranquilo en la cama, me hago una paja de esa, que después después ya tendrán ganas de hacerte una paja. Y digo, en verdad no ve qué gana de cagar, porque ayer comí un poco de KFC y voy a cagar. Cota, es un mohón del tamaño de un Stilix. ¿Y qué pasa? Que no se iba. Tiré del bate y no se iba al mohón. Con las mismas, cogí una bolsa, hermano, y metí el mohón en la bolsa. Le es un nudo a la bolsa, hermano, dé a la bolsa en la mesa, empiezo a sacarme mi colonia, axé, mis costillas, y zargo de la caza, hermano. Zargo, cierro la puerta y no tengo las llaves. Y cuando voy por la escalera, hermano, me di cuenta que de armón en la mesa. Y digo, hermano, me cago en mi muerto que de armón ahí macerando en la mesa. Ya no he vuelto a llamar a la sabal, hermano, no me he fatigado, que la hace. Yo me voy a decir, es de armón en la mesa, hermano, mon ahí criando a la broco. Así soy yo, hombre. La primera que tengo en la frente, mon en la mesa, hermano. Por dioses.